1 de enero 2018. Acabamos de salir de la casa y lo primero que paramos es en una tienda de ropa. Tienen que entender. A ver, tú veas, la vanidad la consume. No, yo empezó a trabajar, gracias a Dios, en un nuevo trabajo. Oye, hay toda ropa. Bueno, ese mismo cuento ahora sí en Puerto Rico. No, 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 no. Déjame. Sí. Este que me le dan con esa facilidad ese botón verde. Y así empezamos el año, como todos los boricos gastan dinero. Sí, pero esto es lo único. Acabamos por otra tienda. ¿No puede abrir ahí? Mira, chica, que el viento. Mi gente, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Alpress y ando con mi media toronja. El medio melón. ¡Qué meme! Este es de naranja. 1 de enero 2018. Desde la ciudad de College Station, en Texas. Aquí vamos. Porque compré un router hace poco para mi apartamento y pues como que no funciona. Estoy aquí cambiándolo. Así que vamos a coger otro y nos vamos. Bueno, ya. Misión router cumplida. Así que... Seguimos. Es que esta vez funcione porque si no... ¿Qué vas a hacer? ¿Devolverlo? ¿Devolverlo? ¡Ja, ja, ja! Aquí llegué a casa. Comí el guito ahí. Y tal parece que la comida no me cayó muy bien. Pero el día sigue. Así que para refrescar el sistema. Vamos a darle a la Alcacercer. Porque todavía falta una parrata. Más que dar hoy. Y disfrutar con unas amistades. Disfrutar con una gente aquí. Y no puedo perder eso. Hello. No puedo perder eso. Así que... Vamos a darle. Bueno. Ahora sí. Vámonos. Espera a ti. Dios mío. ¿Por qué se tardan tanto? ¿Por qué las mujeres se tardan tanto? ¡Let's go! Baby, me estoy congelando. ¿Por qué me pones las manos? Aguanta, ¿eh? Mi gente fue. como siempre dejando las cosas a última hora se nos olvidó se nos olvidó un pequeño detalle así que tuvimos que bajarnos rápidamente en el HIV ¿me quieres matar ni con el mía? ¡No! ¡Entra! ¡Feliz Año Nuevo! Chef, ¿qué hicimos hoy? Mofongo, arroz con gris, tostones, pollo de ajillo y pollo al estilo moral y dulce y ya mano, la mano santa de de aquí, de tremenda saltera y terminamos con helado y bizcocho de chocolate y después me estoy quejando que me caen las cosas mal ok, ella es Coralie el pollo al estilo de ella, que es un pollo dulce ahí me la sabe en la madre ¿con la letra B? B no no vaso no B B no B 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 Este... Becerro ¿Quién es el becerro? Este... Bombilla No Este, mira que eso es, te estás cambiando ahora Jaja El día fue que hizo Yo tengo una de hace rato Este Banderas Banderas, ¿no? Banderas De una ¿Dónde no está ahí? La bandera Dale tú Yo Veo, veo Una cosita ¿Con qué letrecita? Con la letra C Casa No Christmas No Este, cabeza No Cabello No No Calva No No Cabeza No Cabeza No Cerebro 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 Camisa No Este... Cojín Cojín Culebra Caja Caja No No Y qué es No, no, espérate No, no, no Está cerca, está muy cerca de ustedes Cukí, Cukí En esta Cojín, cojín Cuadro Duro 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 Bueno, ahora sí Mira con veo Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita Una cosita Coral, tecita P E Papel Policía ¿Dónde? No, tú eres policía ¿Cuál es? Coral, tecita P P P P P P Periódico No P P P No hay por ahí periódico, ¿verdad? No Sí P P P Pañuelo P No No Puerta No Pascua Película No, no hay por ahí película Sigue ahí, también, película A mí no hay el hat Un patio Patio Sigue el patio Estás en medio de tu No, el cuadro El patio del cuadro Hey Con P Ya va, estoy Quiero ventaja Está frío Ya quiero ya Frío 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 Está frío Congelado Ya está gelado Ya está gelado Y aquí está este nevando Acah Caliente Es caliente 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 Entos peces Papá Noel No Caliente Caliente Es caliente Caliente Está caliente Caliente ¡Gracias!